y seguimos en la transmisión del super pepepepe peluso y si se dan cuenta ya debe de estar marcando un poquito caliente déjame ver, hay obvio que me está marcando falla porque le desconecté un sensor y si se dan cuenta la temperatura ya está más o menos de trabajo al video de hoy de que se va a tratar peluso que onda es que mi Chevy se calienta mijos, tienen que checar porque el Chevy con aire acondicionado otro ventilador que ahí está trabajando ahí está, los tengo trabajando los dos y los puedo dejar ahorita los tengo directos, los ventiladores obvio que si los dejo directos van a estar gastando más gasolina porque digo que están directos porque les desconecté el sensor de temperatura aquí está el sensor de temperatura y le voy a decir cuando lo conecto se van a apagar apáguense, se tardan 5 segundos obvio no me van a decir oye es que peluso se tardó 7, el mío se tardó 10 se tardan en apagar porque ya le está llegando la información a la computadora y desde ahí si se dan cuenta bueno ahorita sigue marcando el error ahorita que lo vuelvo a prender si se dan cuenta ahí se apagó ese ventilador y se apagó el de enfrente también obvio que ahí les vuelvo a decir llevan dos ventiladores si se dan cuenta ahí está el otro ventilador para que chequen esa situación normalmente el Chevy no se calienta por ventiladores se calienta por otros problemas sigue en nuestro canal de peluso de peluso de pelusito síguenos en el canal de pelusito ya saben que estoy bien loco me dicen toma las cosas en serio pues si no te gusta arma tu canal hermano estás en tu derecho me dicen oye hay muchos locos en internet el peluso es el único loco y si se dan cuenta ahí les sigo platicando señores yo lo que encontré en la falla más típica del Chevy aparte del termostato que es este que nunca se lo cambian esta toma viene con todo y el termostato le perjudica pero la falla más típica del Chevy son estos cables ya se los he dicho mil veces esta zapata de tierra de repente se turbata ya no pasa bien la señal y manda error tanto al ventilador como a los sensores de temperatura te hace un relajo y lo más curioso es que marca que se está calentando el coche pero no se calienta un coche para que tú puedas decir se está calentando es porque vomita el anticongelante por el tapón por aquí y puede ser que también esté dañado el tapón en este caso si dan cuenta yo le puse otro tapón de otro Chevrolet porque ese no es el original del Chevy pero chéquense que esa vez lo compré para el curso y me dieron ese pero me di cuenta que le queda al Chevy y pues se lo puse al Chevy ya para ahorrar pero se ve más mono que les digo el peluso está loco y les vuelvo a decir la comprobación videos y videos ahí está voy a volver a desconectar el sensor tiene su patita que es media latosa ahorita todo está medio frío porque caliente es imposible casi meter la mano ahí y nos esperamos otra vez otros 7 segundos y va a prender y ahora nos vamos con el de acá arriba si se dan cuenta ahí prendieron los ventiladores el peluso está bien loco bien loco y vuelvo obvio que es lo que les recomiendo siempre siempre es traer con el congelante aunque sea un verde pero que sea de marca igual ahorita se va a apagar ya lo conecté otra vez nomás que por estar jugando con ustedes y enseñándoles voy a tener que escanear el coche y borrar códigos porque como ese sensor también controla la mezcla de combustible hace que gaste más gasolina menos gasolina que les puedo decir las revoluciones también que les puedo decir aquí el peluso está bien loco ahí está ya se apagó ahí ese es el video de hoy que ya se me fue la cabra ah si que lleva dos sus ventiladores el chevy dos ventiladores el chevy igual para que no se no se lo tempera el pt pero solamente normalmente lo llevan los dos el que trae el aire acondicionado porque refuerzo recuerden que el aire acondicionado por un lado por el frente del coche va a aventar un montón de calor se calienta ese mismo el otro radiador del aire acondicionado y pues tiene que disipar todo ese calor y adentro donde está la cabina sale todo el aire frío 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 pero bueno esto fue la transmisión del peluso andando yo los dejo un saludo a la tía justa el tío Herubiel recuerden que reparamos todo menos corazones rotos estoy desde Catepec y me dicen oye peluso que onda voy a tu taller si pueden venir pero ojo mandenme un mensaje para saber quien es no haciendo taxistas desafortunadamente no me gusta trabajar con taxistas si son de aplicación de Uber si pero es que la neta luego luego los taxistas son bien manchados ya también me tocó una amiga que vino y mi alternador está bien y cuando lo llevé a cambio porque ese si ya se habían girado hasta las tasas y todo no pues hasta cuando le saqué el alternador y lo giré creo que le dio pena porque salían los pedazos de aluminio de todo no pues por eso les vuelvo a decir y esa es una anécdota que me voy a alargar que yo fui por una dirección asistida pero como no estaba trabajando en el alternador de repente el volante se ponía duro que es una dirección asistida conservo motor pues que trae un motor eléctrico adentro recuerden que eso lo utiliza mucho el Volkswagen pero bueno nos vemos ya desde Catepec nos vemos está bien loco el peluso